¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién están muy bien? ¡Buenos! ¡Vamos! No se empiezo. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 La útra B. patreon y la otra nos fuimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Voletis! 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 ¡Bien, buen punto! ¡Bien, buen punto! ¡Bien, buen punto! ¡Salir! ¡Vale León! ¡Ya saldrá! ¡Venga! ¡No basta! ¡Quién! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡No son por salir a tapar! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Gracias.